Y ahora vamos al tema de hoy, vamos a hablar sobre libros, lectores y autores a propósito de la tercera edición de Centroamérica Cuenta, el encuentro cultural convocado por Sergio Ramírez que está reuniendo en Managua y León a 70 escritores de 15 países y esta noche nos acompañan dos destacados novelistas colombianos Héctor Abad, Juan Gabriel Vázquez y el escritor mexicano Javier Velasco, cada uno representando una voz singular de la literatura latinoamericana en cuanto a temáticas y estilos narrativos. Héctor Abad es autor de varias novelas, entre ellas un texto entrañable inspirado en la historia de su familia y el asesinato de su padre ejecutado por paramilitares en Medellín que quedó en la impunidad. El libro se titula El olvido que seremos y su última novela se titula La oculta. Juan Gabriel Vázquez, también escritor colombiano, autor de varias novelas, entre ellas El ruido de las cosas al caer, premio Alfaguara 2011, su último libro es Las reputaciones y desde México nos acompaña Javier Velasco, escritor y periodista, autor de Diablo Guardián, también premio Alfaguara 2003, 3 y una de sus últimas novelas es La edad de la punzada. Buenas noches Javier, Juan Gabriel, Héctor gracias por estar con nosotros. Primero cómo se ve desde fuera del Istmo Centroamericano este encuentro de Centroamérica cuenta nuestra región abierta a México, Colombia, a otros países. Están ustedes invitados a hablar sobre los caminos de la narrativa latinoamericana, pero también en un contexto, como dice el lema de este encuentro, palabras en libertad, donde hay un desafío en muchos países en relación a la libertad de expresión. Bueno, estamos, perdón, tan cerca, pero estamos tan lejos a veces. Primero que todo, venir acá es costosísimo. Pagar un pasaje de avión es muy caro, aunque sea muy corto el vuelo. Yo nunca había venido a Nicaragua. Estoy muy contento de estar en Managua por primera vez en mi vida. Y con este tema me parece importantísimo en este mismo momento y en un momento en que hay evidentes ataques a la libertad de expresión en este mismo encuentro. Es decir, no dejar entrar a un caricaturista a Nicaragua me parece no solo un ataque a la libertad de expresión, sino un acto ridículo de prepotencia. Pero es muy bueno que existan encuentros así, que uno se pueda encontrar aquí con amigos como estos, como tú mismo, con quien tengo el gusto de verme hablar de libertad de expresión en Cartagena, en los encuentros de la Fundación García Márquez de Nuevo Periodismo. Pues es un gusto estar por primera vez en Nicaragua, un país con una tradición literaria tan importante que formaron a nuestros poetas modernistas. Existen gracias al invento de un gran poeta nijaragüense. Uno de los temas que abordarán en este encuentro, por lo menos en algunas de las mesas en que participarán ustedes, tiene que ver con la relación entre la memoria y la creación literaria, la memoria personal, familiar, la memoria colectiva de un país. Por ejemplo, tu novela, El ruido de que hacen las cosas al caer, está marcada por una época de violencia que vivió Colombia. ¿Esa época la viviste personalmente o creciste en esa atmósfera? Sí, bueno, todas mis novelas tienen una relación muy estrecha con la memoria y con el hecho de recordar que es un gran conflicto para nuestros países. Yo creo que los escritores latinoamericanos vivimos en esa tensión, en la obligación de contar lo que las historias oficiales de nuestros países han tratado de no contar, de silenciar, de ocultar. Y muchas veces la novela latinoamericana se ha convertido en esa especie de historia emocional, historia moral que revela realmente lo que fue nuestro pasado. El ruido de las cosas al caer tiene que ver con eso, desde luego. Es mi recuerdo personal de lo que fue crecer en la Colombia de los años 80 y 90 y en particular en Bogotá, que en esa época era una ciudad sitiada por el terrorismo, cuando Pablo Escobar le declaró la guerra al Estado colombiano y libró esa guerra a través de bombas indiscriminadas contra la población civil, contra la gente que no participaba directamente en ese gran monstruo que llamamos la guerra contra las drogas. Yo crecí en esta ciudad en la que uno no sabía por la mañana si al salir de la casa iba a volver y quería de alguna manera recordar lo que fue esa convivencia con la violencia impredecible y lo que nos hizo a toda una generación lo que cambió en nosotros desde un punto de vista nuevamente emocional, moral. Y todo eso pasó por un esfuerzo de memoria que fue incómodo y que sigue despertando molestias en mucha gente en Colombia que preferiría que no se recordaran estos años, que no se recordara la manera en que buena parte de la élite colombiana se arrodilló ante el narcotráfico. Entonces, para muchos sigue siendo una molestia que la novela cumpla ese papel memorioso, incómodo que cumplen nuestros países. ¿De qué manera es diferente esa mirada del novelista que la que puede tener un historiador tradicional? Pues, historiador que ve los hechos y que también le da una interpretación histórica a los asuntos que ocurrieron. El novelista, ¿con qué ojo lo mira? ¿Me preguntas a mí? Bueno, en realidad yo me permito tener mala memoria. Yo creo que la mala memoria me permite inventar, me permite lo que no puedo hacer en periodismo. En periodismo siempre tengo que documentarme, siempre tengo que decir exactamente, si no la verdad, lo que yo pienso que puede ser la verdad, lo que yo reconstruyo que es lo más exacto que se pueda decir sobre algo ocurrido. En una novela hay una libertad de sintetizar. Por ejemplo, García Márquez puede tomar la matanza de las bananeras y llevar el número de muertos hasta miles de personas que se arrojan al mar en unos trenes cargados de cadáveres. Eso no fue exactamente así, pero esa imagen relata mejor, describe mejor lo que pasó en Colombia en esos años, resume en una sola masacre y en una sola cantidad de muertos, los muertos de todo un país, que irlos contando uno por uno en distintas partes, pues no hay un mecanismo de condensación que cree en la imaginación del lector y en la memoria una imagen más fuerte. El novelista tiene esa libertad de condensar en un hecho, de crear unas simetrías que no existen en la realidad, pero unas simetrías que funcionan poéticamente o que funcionan en la narración de una manera más poderosa. Hay otras novelas como Diablo, Guardián, difícil quizás de describir, que uno las recuerda por el lenguaje, por los personajes, por esas imágenes exuberantes y ese lenguaje despapallado, decimos aquí en Nicaragua. ¿Cómo te marcó ese parto? Quiero empezar citando a un novelista mexicano, David Toscana. Él dice que mientras que la historia cuenta las cosas que pasaron, la literatura cuenta las cosas que pasan. Y yo tenía esta idea de contar las cosas que pasan, tenía esta idea de hacer efectivamente una suerte de estupefaciente literario basado en lenguaje. Sí, más que nada es todo un juego de palabras de 500 páginas. Yo soñaba con escribir algo que fuera permanentemente intenso, que pudiera ser intenso 300, 400, 500 páginas. Y cada vez que me decían que eso no se podía hacer, pues cuando a uno novelista le dicen eso, pues más se encapricha por hacerlo, porque dice, se tiene que poder, ¿cómo no se va a poder? Y esa es gran parte de la maravilla de poder hacer novela, que uno hace lo que hasta el final cree que no se puede hacer. Y cuando termina de hacerlo, se asombra uno mismo decir, pues se pudo. ¿Dónde están las claves, de acuerdo a la propia experiencia de ustedes como escritores, como novelistas, para seducir, para atrapar al lector? Yo te contaba que en la inauguración de Centroamérica cuenta, me encontré con un lector que me dijo, estoy leyendo La Oculta, la última novela de Héctor Abad, y me tiene atrapado. ¿El novelista sabe en qué momento ha logrado que esas redes van a tener ahí al lector seducido? Yo creo que el novelista se desdobla, se desdobla en el lector. Entonces uno escribe y luego trata de pensar que uno no es uno el que está escribiendo, sino que es otro, que es incluso alguien que te odia, y esa persona que te odia, que te detesta, tiene que interesarse a su pesar, a pesar de él, tiene que interesarse en la historia. Si uno se aburre como lector, se va a aburrir cualquier otro lector. Si uno no entiende como lector, después de dejar reposar el libro un tiempo, semanas, meses, años, pues lo que no se entiende que uno mismo lo escribió es gravísimo. Para mí, fundamental es ser muy claro, usar las palabras más claras posibles, tener un ritmo, que el ritmo se mantenga, y dar una dosificación de la información que cree en el lector como una insatisfacción y unas ganas de saber más. ¿Hay algún cómplice que te acompaña a la hora de confrontarte con un manuscrito? Bueno, sí. Yo escribo pensando primero que todo en la mirada de los que me rodean, la gente que me acompaña en la soledad de mi estudio. Muchos de ellos están muertos, desde luego. Son los novelistas que yo admiro, los novelistas que he leído con pasión. Pero todos mis manuscritos tienen un grupo de lectores que, pobres de ellos, siempre tienen la obligación de leer ese manuscrito terminado. Uno de ellos es mi esposa, y luego hay un grupo de tres o cuatro amigos que sufren esta suerte triste. Uno de esos amigos es mi editora. Entonces, es una mirada que siempre es muy necesaria, porque una de las tragedias de la escritura literaria es la poca precisión que tiene el juicio del autor ante su manuscrito. Hay que pensar que uno ha pasado cuatro años conviviendo con esta gente que no existe, a la que nunca le han pasado las cosas que uno dice que le pasó. Y es muy fácil, y de hecho siempre pasa que uno pierda la distancia necesaria para juzgar sus propias palabras. Y para ese momento difícil de cortar frases que uno adora, de cortar párrafos que a uno le han costado noches de sueño y sufrimientos, pues es muy difícil hacerlo. Siempre es muy útil la mirada de alguien de fuera que despiadadamente te obliga a cortar lo que más quieres. Y el rompecabezas, ¿cómo se arma, Javier? Mañana hay expectativa de conocer, escucharte, en un diálogo que vas a tener con un personaje sobre los juegos de la escritura y de cómo se arma una novela. Mira, hay algo de lo que siempre me he sentido muy consciente, creo que desde niño, desde que me enteré que existían estos personajes, y pues no es que lo hubiera decidido, sino que no me ha quedado otra más que ser su heredero, es decir, de los juglares. Uno es heredero de los juglares. Uno para hacer su, llamarían, dirían los gringos, one man show. Recurre a todo lo que sea necesario. Jala las cosas, se roba todo lo que tenga que robarse, arma lo que sea para que este pedazo de papel tenga una vida. Y bueno, a mí me pasa que de pronto llego a estas presentaciones literarias que son increíblemente solemnes como una misa de tres padres. Y yo como lector no me encuentro ahí. Digo, a mí no me están hablando. Yo necesito que me hablen con la verdad. No necesito que entre dos escritores se hablen maravillas del otro al que presentan y el otro les diga gracias, ustedes también son maravillosos. Entonces, precisamente por eso, cuando me es posible, porque no lo hago siempre, viajo con un presentador. Un presentador al que no debían haber dejado entrar, debían haber dejado entrar al caricaturista, pero no al presentador, porque ese presentador ni yo lo puedo parar. Es el doctor Enedino Godínez, que primero era policía, y pues siguiendo precisamente ese camino terminó de crítico literario. Él dice que no hay gran distancia entre uno y otro. Yo al doctor Godínez lo conocí en una convención de ventiloquía en Cincinnati, porque tenía esta idea de que yo quiero que me presente un señor, pero que no me dé la razón. Quiero que me haga pedazos, que no me deje hablar, que le dé vida a la presentación del libro. No importa si no presentamos el libro. Lo importante, creo yo, es darle vida al hecho de hablar de literatura, a devolverle lo impredecible a la literatura, y por eso me gusta presentar así. De hecho, mira, cuando estoy presentando un libro, me siento exactamente como cuando lo estoy escribiendo, porque estoy escribiendo solamente, estoy escribiendo en voz alta y no puedo corregir, no puedo ir atrás, y voy viendo las caras, y poco a poco voy juntando esas caras porque no puedo soportar que se me vayan. Entonces, de la misma manera en que uno al escribir le pone una pistola al lector y dice, de aquí no te mueves hasta que acabes, pues es lo mismo que siento cuando tengo una presentación y tengo que hablar con los lectores y tengo que encararlos. Y tengo que hacer el menor ridículo posible, en eso consiste la escritura. Hay que ir mañana a ver esa conversación, entonces, sobre los juegos de la escritura. Vamos a una pausa. Todos ustedes, además de novelistas, escritores, son periodistas, escriben artículos de opinión, son ciudadanos activos. ¿Cómo se ubican en esa doble dimensión frente a la inmediatez de la actualidad, opinando, incidiendo, tomando partidos sobre lo que ocurre en sus países y, por otro lado, la toma de distancia, seleccionando o produciendo otro tipo de materiales para novelas que van a provocar otra reflexión? Por ejemplo, Colombia vive hoy un proceso de paz, que supongo que se convierte como en el torbellino de la división nacional. ¿Cómo se puede opinar sobre lo que ocurre hoy, pensando también en el mañana? Bueno, yo ya estoy acostumbrado. Llevo como 30 años escribiendo columnas de opinión. Empecé en el colegio, después en la universidad. Siempre me han traído problemas. Me expulsaron de la universidad por escribir. He salido de periódicos por escribir lo que pienso, pero ahora tengo un espacio en El Espectador, desde hace muchos años, completamente libre. Es un periódico que circula muy bien los domingos y yo me siento muy a gusto escribiendo columnas de opinión y reportajes para El Espectador. Además, es lo que me ha dado de vivir. Yo he vivido más del periodismo que de los libros. Y eso me recuerda como la humildad del oficio. Eso me parece bonito. Como que uno escribe también para vivir de eso. Y además, los novelistas tendemos a irnos un poco por las ramas y por las nubes. El periodismo de opinión me obliga a estar pendiente de lo que pasa. Me pone los pies en la tierra, me estimula mentalmente, me pone a pelear con la gente. Eso puede ser malo si uno pelea demasiado, si uno se sale de sí mismo, si uno se enfurece hasta el punto en que ya no tiene paz interior. Eso me pasó cuando hice un programa radial de polémica. Eso acabó conmigo como escritor durante un año. Pero a las columnas ya digamos que estoy acostumbrado y me gusta combinar ese género del ensayo breve con la novela. Yo creo que el novelista que escribe columnas de opinión es un ser esquizofrénico. Es una contradicción en los términos. Porque no hay dos miradas sobre el mundo, para mí, tal como entiendo los géneros, más distintas que la del novelista y el columnista. Pero es que el escritor es esquizofrénico. Empezando por ahí. Esto le redobla los síntomas. Pero es que yo, tal como yo entiendo el género de la novela, es un género que parte de incertidumbres. Uno escribe porque uno no sabe. Uno escribe porque ignora, porque desconoce, porque se hace preguntas. La novela misma es una pregunta. Y en cambio, el columnista, tal como yo practico el oficio, es alguien que cree por un breve momento que está seguro de algo. Y quiere convencer a los demás. Un columnista, para mí, es un proselitista de ciertas ideas. Y en ese sentido, está rodeado de incertidumbres y de preguntas. Seis días a la semana. Y uno de esos días, de repente, sentir que todo está muy claro para uno, es una situación un poco rara. Pero yo crecí como lector, como novelista, admirando mucho esa tradición de la literatura latinoamericana, de intelectuales públicos que nos permiten hacer una luz sobre algún asunto de la vida pública. Y tal vez por eso lo he practicado sin sentir, digamos, que soy un pez fuera del agua. Creo, en términos un poco más abstractos, creo que los columnistas que yo admiro son personas que dicen en un lenguaje cuidado las cosas que me gustaría a mí decir y que no puedo. Y cuando escribo columnas trato de representar eso para cien o doscientos o mil lectores que estén por ahí. Trato de decir las cosas que ellos quisieran decir y que no pueden. Pero hay una suerte de identidad entre el novelista y el intelectual público o pueden ser caminos diferentes, separados. Bueno, para mí la columna es una válvula de escape y también una forma de medir el tiempo. A veces ni siquiera me entero de que pasan los meses, pero sé que pasa la semana porque tengo ahí la columna. Ahora, para hacer novela yo me escondo. Para mí la novela es una fechoría. Algo que hago como otra gente pondría una bomba, pues así escribo una novela. Y por supuesto, como decía Mike Connors al final de La Cuerda de la Floja, en la confusión un hombre escapó. Yo. Y en la literatura yo no tengo la menor ansiedad del protagonismo. Al contrario, soy el titiritero. No quiero que me vean porque si me ven, si me leen y me imaginan escribiendo, ya se me cayó la novela. Cuando hago la columna, es una válvula de escape porque le doy salida al ciudadano. Al ciudadano que se enoja, al que todo el día sale a las calles y se encuentra con cosas que no le gustan. La novela nos permite corregir la realidad y el periodismo nos da la oportunidad de gritar, de gritar frente a la realidad. Entonces, yo el día que hago la columna me olvido del novelista y me convierte en un ciudadano irascible y a veces irresponsable que dice lo que quiere decir y le tiene absolutamente sin cuidado lo que puedan pensar. Entonces, si me meto en problemas y la gente me odia por eso, pues ni modo. Tendrán que decir, pues mira, sus novelas me gustan, pero es una porquería haciendo columnas. Me da igual. Creo que mi responsabilidad precisamente con la columna consiste en ser lo más honesto conmigo mismo que sea posible y si hay por ahí tres o cuatro ciudadanos que se enojan conmigo, bueno, ya hice mi trabajo. Los temas universales de la literatura desde siempre han estado asociados al amor, al odio, al poder, a la ambición. Pero en esta América Latina que está cruzada por el horror de la violencia que se ha vivido en México, que se vivió también en Colombia, que están tratando de enfrentar esa situación, el narcotráfico, el caso de Centroamérica, por ejemplo, el Triángulo del Norte, la violencia, la migración hacia Estados Unidos. Pareciera que los temas sociales tienden a imponerse. ¿Cómo los novelistas reaccionan ante esas realidades apabullantes? Pues yo soy la persona más alérgica a la violencia que puede existir. Yo hubiera querido no tener que escribir nunca sobre la violencia. Ojalá no me ocupara yo de algo que me repugna tanto, porque soy no violento y soy, no sé, eso es algo que detesto con toda mi alma, la violencia. Sin embargo, si la violencia toca la puerta de tu casa y tú eres escritor, pues te toca escribir sobre la violencia. O si toca, o si es muy cerca. Si uno ve por la ventana un acto violento, un acto injusto, un acto terrible, un acto del poder que te oprime y que mata gente, que calla gente, que impide que la gente actúe libremente, pues entonces tu responsabilidad es, sí, es hablar también de eso, es pegar un grito o describirlo con tanta precisión, con tanta crudeza, que produzca en el lector el efecto que produce en un familiar que lo padece. Que produzca realmente un rechazo como el que en la realidad siente una víctima, un dolor como el que siente una víctima. Uno tiene que ser capaz de reproducir en la literatura el dolor de los que padecen ese dolor directamente. Yo creo que yo escribo en buena parte sobre esos escenarios violentos de nuestra historia, justamente porque no los veo desde el punto de vista social que mencionabas, no los veo como acontecimientos sociales. O más bien, cuando me pongo a escribir sobre ellos, lo hago bajo la convicción de que ya el periodismo, en internet, en televisión, en prensa, lo ha dicho todo sobre los aspectos externos, sociales, de esta violencia. Y sin embargo, hay algo que queda sin decir qué es lo que pasa por dentro, ¿no? Cómo modifica, cómo nos cambia, desde un punto de vista moral, emocional, como decía antes, atravesar un hecho de violencia. Y eso es lo que yo quiero contar. Yo escribí El ruido de las cosas al caer en buena parte porque encontraba que sobre los años del narcoterrorismo había una riqueza apabullante de información objetiva desde el punto de vista externo, pero no había un lugar al que pudiéramos ir para enterarnos de qué nos había pasado por dentro, de qué nos había pasado en eso que, a falta de mejor palabra, llamamos el alma. Y uno escribe novelas para eso, uno escribe novelas para contar lo que pasa en esos lugares que son inaccesibles para el periodismo, para la historiografía. Tu última novela, La edad de la punzada, tiene que ver más con cuestiones generacionales, con cómo crecer. No sé si hay algo tuyo en esa historia. Bueno, es autobiográfica solamente en un 99.5%. Pero bueno, hay gente que me dice, bueno, ¿de cuántas partes de tu vida quieres escribir? Pues que solamente uno puede y puede escribir aquello que es necesario. Aquella historia que de pronto viviste y te juraste que no te la ibas a callar y que la estuviste mascando 20, 30 años dentro de tu cabeza y una parte de ti se negó a dejar de ser adolescente porque tenía que contar esa historia de adolescencia, que era muy fuerte. Pues empecé a escribir esta historia y a los dos meses perdí a mi madre. Y fue cuando me di cuenta que esa historia era más necesaria que nunca porque solamente con ella la traía de vuelta y la traía de vuelta cuando era fuerte, enérgica, cuando tenía que lidiar conmigo, que es cuando más fuerte tuvo que ser la pobre. Entonces, ¿por qué los negros se ponen a tocar blues? ¿Por qué quieren ascender en el hit pared? Por supuesto que no, se te ponen a tocar porque no tienen otra, porque es necesario. Entonces yo creo que uno debe escribir las historias que las percibe como necesarias. Aquellas historias que uno siente que no puede su vida seguir adelante mientras no se siente uno a cometerlas y finalmente poner el punto final y decir, ok, tengo derecho a seguir. Volvamos al inicio de esta plática para terminar. Están ustedes en Nicaragua en un encuentro mayoritariamente de narradores, escritores centroamericanos. Vienen ustedes de Colombia, México, otros países de la región que son como nuestros primos hermanos, digamos, en esta región extendida. ¿Cómo ven la literatura de nuestra región? Nicaragua, Sergio Ramírez, El Salvador, Guatemala, los escritores de estas tierras. Bueno, yo no la conozco muy bien, la literatura centroamericana, tengo que confesar. Claro, conozco las novelas de Sergio Ramírez que han sido para mí como una fuente de inspiración y son muy importantes. Conozco la poesía de principios del siglo XX o de finales del XIX, pero vengo aquí precisamente para tratar de conocer a escritores que no conozco, a llevarme libros que no tengo, que no circulan en Colombia. Para esto sirven también estos encuentros, para conocer a la gente que a Colombia no va, porque aunque estamos cerca, estamos lejos, como dije al principio. Y hay una, a pesar de, lo mencionabas antes, lo difícil, lo costoso que es viajar, pero también hay otra división establecida por la dificultad de intercambio de libros entre las editoriales nacionales, regionales. Bueno, ustedes dos han sido favorecidos por haber ganado el concurso de premio de novela Alfaguara. Tú también publicas en Alfaguara. Pareciera que Alfaguara es una de las, digamos, de las instituciones culturales que permite esta suerte de intercambio entre ustedes, escritores, nosotros, los lectores. Es un problema histórico de la literatura latinoamericana. En los años 50, cuando comenzó su empresa editorial, un catalán que se llamaba Carlos Barral, que hoy reconocemos como una de las causas inmediatas del boom latinoamericano, pues su gran éxito probablemente fue haber logrado que por primera vez en la historia del siglo XX los latinoamericanos nos leyéramos entre nosotros. Por primera vez un colombiano podía leer a un argentino y un argentino podía leer a un mexicano sin tener que esperar a que alguien le trajera el libro del otro país. Publicados desde España, los libros de este señor Barral permitieron que Carlos Fuentes leyera a Vargas Llosa y que Vargas Llosa leyera a José Donoso y que todos los lectores latinoamericanos rompieran de alguna manera esa compartimentalización de nuestros países, la triste circunstancia de no poder comunicarnos nuestra literatura tan fácilmente. Ahora hemos vuelto un poco a lo mismo. Ahora se vuelven lentamente a cerrar las fronteras, se vuelven lentamente a compartimentalizar los países y son una trágica minoría los escritores cuyos libros viajan con relativa facilidad. Eso es algo contra lo que luchamos en parte, como decía Héctor, viniendo a estos lugares, a este esfuerzo magnífico que ha hecho Sergio Ramírez para poner en comunicación a los escritores latinoamericanos entre sí y a los escritores latinoamericanos con escritores europeos. Es un esfuerzo que yo creo que Nicaragua tiene que agradecer. Le damos la palabra para terminar al doctor Godine. Bueno, doctor Godine, ustedes no lo saben, es doctor Ignoris Causa, así se me presentó él. Yo creo que es muy importante que haya un evento como este. Es increíble que un evento tenga que llamarse Centroamérica Cuenta. Debería contar Centroamérica mucho más allá, mucho antes de esto. Es decir, este país Nicaragua está exactamente en la mitad. De un lado estamos los mexicanos, de otro lado están los colombianos, están los peruanos. Y, pues sí, yo, una de las razones por las cuales me di cuenta que era muy importante participar en el primer Faguara era porque seguimos un poco como en la colonia. Si uno quiere que lo puedan leer en algún otro país que no sea el suyo, en Latinoamérica, pues tiene que publicar en España, tiene que llegar a España. Como dice Juan Gabriel, es trágico, sí, es doloroso, es difícil, pero la literatura nunca la ha tenido fácil. Finalmente uno desde que, pues creo yo, es escogido por esta profesión, porque no es tanto que uno la escoja, pues se hace la idea de que va a ser difícil. A uno le dicen, es muy difícil ser escritor, no, no es difícil. Desde que uno empieza a ser escritor, es uno muy malo. Y con los años se le va quitando un poco lo malo, toma 20, 30 años llegar a tener una voz con la que uno esté de acuerdo, con la que uno pueda no avergonzarse. Entonces yo creo que forma parte de lo mismo. Es decir, hablábamos del, hablaba Héctor, del precio, del precio de venir hasta acá. Pues yo creo que es muy, muy bajo comparado con el precio de salir. Por ejemplo, uno a veces dice, caray, pues me gustaría tener mejores condiciones para escribir. Pues Reynaldo Arenas tuvo que escribir la misma novela tres veces. Tuvo que escribir en la cárcel, tuvo que encontrar a una persona que le permitiera, que le ayudara a sacar el manuscrito de la isla. Yo creo que siempre enfrentamos grandes problemas. Yo no creo en este estado benefactor que hace felices a los escritores y les reparte dinero. Sí, seguramente les reparte dinero. Hay un escritor brasileño, Diogo Mainardi, que dice, sería mucho mejor que ese dinero fuera a dar a las manos de un político ladrón a que fuera a dar a las manos de los escritores, que no se profesionalizan precisamente por eso. Entonces yo creo que finalmente las dificultades siempre han sido muy buenas amigas de la literatura. Y este Festival Centroamérica cuenta, pues es uno de los tantos esfuerzos que se hacen por vencer esos obstáculos, que siempre van a estar ahí. Gracias Javier, Juan Gabriel, Héctor. Centroamérica cuenta, continúa mañana viernes y el sábado a lo largo de la tarde y la noche en la Ciudad de León. Mañana viernes en Ispamer se lleva a cabo uno de los momentos posiblemente más atractivos para los lectores. Cuatro premios Alfaguara estarán conversando sobre literatura. Juan Gabriel y Javier acá con nosotros, con el español José Ovejero y el nicaragüense Sergio Ramírez. Un momento único, una oportunidad para los lectores que han tenido la oportunidad de leerlo, seguramente a través de los libros publicados en Alfaguara, poder tener la posibilidad de interactuar y de disfrutar de un momento de conversación sobre libros, literatura y estos autores. Gracias. 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 Gracias.